¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí ya me veis. Estoy presto para ir a correr. Y aquí está presto para vender unos artículos. A ver, Marcella, sé sincera porque si no lo eres vas a tener un problema porque hay pruebas. ¿Cómo fue la borrachera ayer? Bien, muy bien, muy bien. Oye, aquí a primera hora estábamos cumpliendo los dos después de que ayer pillamos una borrachera guapa. Sí, sí, hacía tiempo yo que no... A ver, y yo, mira, pero la cosa es que ayer se juntó el hambre con la gana de comer. A ver, ¿veis este casco? Es de la Madrid-Lisboa. Es de, bueno, de la caída. ¿Veis estas zapatillas? Son las zapatillas de El Camino de San Juan. Y ¿veis esto? Es uno de los mayores de la Powered Union for Madrid-Lisboa. Bueno, ahora os lo explicamos en el vídeo que tendríamos que haber subido ayer. ¿Pero qué pasa? Que con la borrachera nos equivocamos y subió otro. ¿En serio? Ya está borrado, ya está borrado. ¡Qué suerte! Sí, sí. Pues yo le di retuita y todo. La gente decía, en los comentarios ponía ¡Waah! Mira, trabajo con gambas cocidas y nunca he visto ninguna tan cocida como vosotros. Bien. Entonces, subimos el que no era. Vamos a subir el que era y luego, como premio, vamos a volver. Al final del vídeo veréis la cocedura que llevábamos encima. Todo esto va para de opportunity.com barra Valentín San Juan para los chavales de exclusión social. Da igual, porque lo cuento si se cuenta ahora con tu vida. Mira, que queda un 4% de batería tendremos que ir rápido. Ya hemos llegado aquí. Hemos hecho el entreno del día, pero esto antes. Yo todavía me quedé de llegar a casa y si con la borrachera puedo ser capaz de correr. Esto ya lo tendremos perfecto. Pero esta semana va a ser los últimos días que vamos a tener para los chavales del equipo de White Team. Bueno, pues para conseguir zapatillas, para conseguir neoprenos, para conseguir bicicletas, todo con una causa solidaria para que puedan tirar para adelante. Chavales con riesgo de exclusión social. Seguimos vendiendo nuestra ropa. Esta no. Esta hay que llegar a casa. Pero ropa de deporte. Entonces, hamburgita, entonces la Marseilla Yellow y entonces DJ San Juan. Tenemos algunas cosas que esta semana en Deportunity.com barra Valentín San Juan como última semana vamos a hacer pues el remate final de existencias. Yo voy a subir tres prendas. ¡Ay! Que me lo quitan de la mano, fallo. Voy a subir el casco de la Powerade Dion Forth que está roto, o sea, utilizarlo no, pero como cosa así de coleccionista, tal. Voy a subir uno de los mallots que utilicé en la Powerade Dion Forth Madrid Lisboa y voy a subir las zapatillas con las que corrí, no sé muy bien cómo, pero con las que corrí el Ultraman de Hawái y la doble maratón. Esto y otras cosas. Deportunity.com barra Valentín San Juan y todo lo que llegue, mierda, 3% de batería. Todo lo que se recaude va directamente para los chavales con riesgo de exclusión social del White Team. Entonces, ¿qué digo, Borjita? Borjita. Yo subiré 3 prendas. Espera, espera, que me sales quemado. Y desenfocado. Hostia, tienes la cara muy blanca. ¿Pero qué está pasando que me sales quemado? A ver. Aquí, venga, va. ¿Mejor? Aquí mejor. Venga. Yo subiré 3 piscinas. ¿A buen precio o no? 3 piscinas tengo, sí. ¿Qué vas a subir? Tengo que mirarlo. ¿Ah? No lo sé aún. Yo ya lo sé, yo ya lo sé. Mira, ahí al fondo está en Martínez, que es a la terracita que hemos venido. Mira qué vistas, mira qué vistas, mira qué vistas. Vale, va. San Juan. Yo voy a subir también 3 prendas. Una del Ironman de Lanzarote, una del Half Ironman de Lanzarote y otra de la Uncatrail. ¿Vale? La que ya tengo clarísima, que creo que tienen valor muchísimo para mí, son las zapatillas que llevé para hacer la maratón del Ironman de Lanzarote. Que madre mía lo que sufrí. Esas zapatillas. Dímelo a mí. Lo que sufrí, digo, hostia, ¿no? El Half Ironman tengo que pensar, no me acuerdo muy bien lo que llevaba, pero alguna de las prendas que llevaba. Las bragas. Y de Ultra Trail de Monsan tengo que ver, a ver también qué prenda. Pero serán 3 cosas muy chulas. Las zapatillas, seguro. Ay, payo, que es una buena causa. De opportunity.com va a Valentín San Juan. Y todo esto va para los chavales del equipo, de Fermín Tejido. A ver si ellos también la... Que estamos aquí serios, coño. Estamos serios, sociales, un líder. Eminem, 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 en partidí. Me llamo Juan Francisco por el culo Tejadisco. Bueno, este era el vídeo que tendríais que haber visto, pero en lugar de este, visteis este que vais a ver a continuación. ¿Sabéis lo que decía Lowlogy? Vergüenza ajena, vergüenza ajena, vergüenza ajena, comete una verengena. Pues venga, verengena para todos. Va, a reírse un poco cada uno de la hora. Borja. Déjate ya de cosas. Queda uno por ciento de batería. Pero, por ser, que estáis aquí apurando todo. El casco va a ser caro, pero, coño, el casco con el que me pegué un viaje en la Power Edition Ford Madrid-Lisboa, hostia, es una pieza que hay coleccionista. Y es por una buena causa. Ay, cómprame la... Cada vez que giro a la cámara me encuentro... Que no hay manera, tú, no hay manera. Por favor. Si es el casco de Valentín no merece la pena. Si es para entrenar, tampoco. Pero, coño, para una causa... ¿Eh? ¿Ya? Cabrón.